Hola, buenas tardes. Quiero compartirte mis participaciones en la sesión ordinaria de Cabildo. Mi consideración al respecto es que en el año 2018 se solicitó el cambio de uso de suelo de 400 habitantes por hectárea a 600 habitantes por hectárea. Con el uso de suelo original, el desarrollador tendría derecho sí o sí a construir 36 viviendas y 179 habitantes. Con la autorización de este cambio de uso de suelo de 400 a 600, se permitió la construcción de 54 departamentos a razón de 268 habitantes. A esto me refiero cuando hablo de la actual administración que está propiciando un estrés poblacional. Junto con el Consejo Temático de Deporte y Recreación, la licenciada Georgina Cabrera, hemos llevado a cabo el primer congreso de activación física. Congreso que se planeó hace más de un año y se detuvo por la contingencia sanitaria, pero con la voluntad de todas y de todos los involucrados se ha llevado a cabo. La sede es el auditorio de centro cívico transmitiéndose de forma simultánea a las siete delegaciones. Este primer congreso se viene desarrollando desde el 5 de marzo de este año y va a culminar el 29 de marzo del mismo. El objetivo es que tras el desarrollo de las ocho meses de trabajo se logren identificar las áreas de oportunidad en la activación física previas a la iniciación deportiva con una perspectiva familiar que ayudará a generar y fortalecer el tejido social. No olvides seguirme en el resto de mis redes sociales. Twitter, arroba Ivono Lascoaga. YouTube, Ivono Lascoaga. Facebook, Ivono Lascoaga. Que tengas un excelente día.